Estos caninos de 1 a 7 años de edad con nariz fría, de cuerpo peludo, audaces y de gran olfato, entre labrador, pastor holandés y belga malinois, son los encargados de detectar minuciosamente cualquier tipo de amenaza en medio de la erradicación de los cultivos ilícitos en las zonas más complejas del país. Desde su primer año hasta que cumplen 7, se preparan durante 4 meses junto a guías de la policía del CENOP. Lo importante en el terreno del CENOP es el clima, tenemos un clima que facilita y proyecta el trópico a nivel nacional, entonces como es una temperatura siempre caliente y húmeda y seca, entre húmeda y seca está en el ambiente perfecto para realizar su labor en el área de erradicación. Pero la historia ha sido diferente para otros, que se han convertido en salvavidas como es el caso de Tami, una perrita de 4 años que en medio de una actividad de erradicación, logró evitar que su guía moriera al estallar 3 minas antipersona. Así lo relata el patrullero Neider Parra, al recortar ese 26 de febrero de 2019. Nos encontrábamos en Tumaco, Nariño, realizando erradicación de cultivos ilícitos. Me desempeñaba como guía canino y lamentablemente el 26 de febrero caímos en un campo minado y perdí mis extremidades inferiores. En este momento la dirección de antinarcóticos cuenta con más de 200 caninos que están en entrenamiento constante. Este año 80 de ellos han sido enviados a diferentes zonas del país, donde según el capitán Carlos Gómez, jefe de caninos antinarcóticos de la policía, se han presentado la mayoría de denuncias por la siembra de estos cultivos. El servicio está pronosticado para Tumaco, Caucasia y Villa Garzón en Putumayo. Y pues la idea es que desde ya han salido 24 caninos para los diferentes puntos con sus guías y pues la otra semana ya empezarían a llegar a esos sitios. Ahora para el 2020 esos héroes de cuatro patas tienen la misión junto a la policía y toda la fuerza pública de superar las cifras de erradicación del 2019, que llegaron a más de 94.000 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados.